Aún no nos fiamos de lo que hay al otro lado de la red, no lo decimos nosotros, lo dicen las estadísticas que reflejan que tan solo el 14,1% de los castellanos manchegos compramos por internet. Y eso que esta tasa ha subido casi 5 puntos en el último año, pero ¿por qué sigue sin gustarnos comprar por la red? Yo no. Pues entre otras cosas porque las tarjetas no me gustan. No, mirar sí, pero comprar no... En Castilla-La Mancha también se ha cambiado el modelo de compra en los últimos años. El principal motivo que argumentan los españoles para no comprar en internet es la preferencia de hacerlo en persona en un establecimiento tradicional. Yo creo que la cara así al público y tal, mejor que a través de las máquinas por si acaso. Prefiero ir en directo yo. El perfil del usuario de comercio electrónico en España es de un hombre de entre 25 y 34 años con un nivel de educación de formación profesional de grado superior. En el ámbito empresarial, el 18% de las empresas españolas, con más de 10 empleados, ha utilizado internet para realizar compras en el último año, una proporción que se ha multiplicado por 6 desde 2004. Por internet sí, una vez, tal como están las cosas, pero bueno, sí, sí te puedes fiar. De los casi 8 millones de usuarios españoles que han comprado por internet en el último año, casi la mitad lo ha hecho para contratar un alojamiento para vacaciones, el 48,1% o adquirir otros servicios relacionados con viajes, el 49,9%. Otro de los productos que más se compra en la red son entradas para espectáculos, material deportivo y ropa, libros, revistas y periódicos, bienes para el hogar y equipamiento electrónico.